El Partido Popular ha presentado hoy una moción que llevará a los próximos plenos del Ayuntamiento y de la Diputación. Esta trata de servir de apoyo a los médicos de atención primaria en su convocatoria de huelga. Huelva no puede seguir siendo un año más la cenicienta en Andalucía en recursos humanos y en recursos técnicos para los sanitarios. Huelva no puede seguir un año más la última en personal y en equipamiento sanitario por culpa de una gestión política por parte de la Junta de Andalucía que nos convierte al final en ciudadanos de tercera categoría. Los populares van a solicitar el respaldo a sus demandas por parte del alcalde de la ciudad y del resto de instituciones. Para dar respuesta a las peticiones del sector, los populares van a exigir a la Junta inversiones y plazos reales. Por otra parte, Toscano se ha referido a la reunión que mantendrán mañana Gabriel Cruz y el ministro de Fomento para tratar la llegada del AVE a Huelva. El popular ha calificado este encuentro como una pantomima. En toda la provincia de Huelva estamos hartos, hartos y cansados y sobre todo aburridos de que el Partido Socialista solo actúe a base de titulares y de fotos. Por tanto, menos reuniones vacías de contenido y más publicaciones concretas en el Boletín Oficial del Estado. Por último, Toscano ha lamentado que mientras los socialistas continúa con las fotos y los titulares, las obras en Huelva continúan paralizadas o con retrasos significativos como las del Puente del Odiel. ...a producir las otras cosas siempre. Por tanto, es una obra que evita la peligrosidad del Puente y sobre todo que va a estar durante muchísimos meses, ya no solo los meses que dijeron que iba a durar la obra, sino que el alcalde de Huelva a preso.